Acá hay delitos que en nuestro entender ha cometido el Intendente Tamayo independientemente del curso que pueda tener el convenio, el acuerdo con Edesal. Es decir, al haber omisiones que se han producido, al no haber tenido debida participación el Consejo Deliberante, el hecho ya se produjo. Esto al margen de lo que ocurra con posterioridad con este convenio tan particular que le ha significado generar una deuda o reconocer una deuda de 25 millones de pesos cuando con anterioridad eso no existía en función de otras fórmulas que se aplicaban para compensar los gastos de electricidad que tiene la municipalidad con los gastos de utilización del espacio aéreo que tiene Edesal. Siempre la municipalidad, tanto en San Luis como en Villabarce, que son los lugares que yo más conozco, siempre se han celebrado esos convenios, tanto con Edesal, inclusive hasta con empresas de cable televisivo, en donde se hacen compensaciones. Tanto me deben, tanto les debo, compensamos y se paga la diferencia. Se cambió esa fórmula y allí se generó esta deuda de 25 millones de pesos. La denuncia penal ya está formulada, ahora vamos a esperar el pronunciamiento fiscal. Bueno, y naturalmente que habiendo sido denunciado penalmente, el Intendente Tamayo tiene la obligación que le establece el artículo 28 de la Constitución Provincial, de modo que deberá acusar para vindicarse. Todo funcionario público que es acusado de la comisión de delito en el ejercicio de su función, tiene la obligación de presentarse a la justicia, ponerse a disposición y que quien lo denuncia, en este caso el Consejo de Araujo, presente todas las pruebas para que continúe el proceso penal y naturalmente se deslinden todas las responsabilidades.